¡Méñores, yo soy el rojo de la ventanera! ¡Los hijos independientes de la cabeza! ¡Méñores, yo soy el rojo de la ventanera! ¡Y quiero ir a la ventanera, no voy a la ventanera! ¡Méñores, yo soy el rojo de la ventanera, no voy a la ventanera! ¡Los hijos independientes de la cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!